Fíjese, pero muchos nos decimos, este año me propongo ir al gimnasio y se va a inscribir. ¿Amén? Y al final de todo el año le cobraron 12 mensualidades y usted solo se inscribió. Entonces no hicimos nada, nos faltó disciplina, nos faltó carácter. Lo mismo entonces estamos dando esta serie. Primero, el domingo pasado vimos que no importa tu condición si tú eres albañil, y Dios escogió a un carpintero para que fuera el padrasto, digámoslo así, de Jesús. Así que no hay problema, buscó a una hermosa ama de casa para albergar a su hijo. También vemos que un pastor de ovejas llegó a ser rey, un pescador llegó a ser el pilar de la iglesia naciente que dejó Jesús. Y en este caso estamos viendo a un campesino, ¿campesino de él? Ajá, correcto. Un campesino el cual Dios lo usó y le dijo que él tenía dos cualidades, porque muchas veces nosotros pareciera ser que Dios nos tiene que recordar las capacidades que él ya nos dio. Amén. Dígale inteligente el que está a la par suya. Lo que pasa es que él no ha estrenado el cerebro, pero él es inteligente. Él es inteligente. Imagínense, los estudiosos dicen que nosotros solo utilizamos de la capacidad de nuestro cerebro el 10%. ¿Cuánto? Imagínense si logramos desarrollar más. Bueno, no olvídese. Entonces, ahora venimos con otra parte importante, ¿verdad? Para alcanzar las metas o salir de tus problemas. Porque no sé usted, tal vez no sean metas, pero tiene problemas o solo a mí me pasa. ¿Cuántos están casados aquí? Ah, pues nos identificamos, que esto es una perseverada hasta el fin, ¿verdad? Entonces el sermón lo hemos titulado, Dios, tu esfuerzo y valentía para pelear cualquier batalla. Dios primero, tu esfuerzo y tu valentía para pelear cualquier batalla. Vamos entonces con la lectura, jueces capítulo 6, versículos del 14 al 16. Leamos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es pobre en Manasés. Y yo, el menor de la casa de mi Padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Me encantó esta parte, ciertamente yo estoy contigo. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, bendiga esta palabra hermosa que su Espíritu Santo permitió inspirar, Señor, al escritor del Libro de los Jueces. Señor, yo sé que muchos estamos tristes porque las cosas en esta vida seguramente nos han salido mal. Hemos experimentado pobrezas, Señor, gente que se ha enseñoreado de nosotros, pero al final, como Gedeón, a pesar de todo, Señor, siguen tratando de salir adelante. Ahora, Padre, hay dos cosas que tú vistes en Gedeón y que en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te pido, Padre, que en este 2020, cada uno de nosotros, la parte que nos corresponde es confiar en ti y además esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos en nuestro matrimonio, esforzarnos como estudiantes, esforzarnos en nuestro trabajo, esforzarnos, Señor, como cristianos, esforzarnos, Señor, como servidores, esforzarnos, Señor, como pastores, esforzarnos, Señor, como líderes, esforzarnos, Señor, y que ningún problema nos llene de temor porque mayor es el que está con nosotros. Señor, ¿quién es ese problema incircunciso que pueda vencer a los escuadroneros del Dios viviente? Quédese con nosotros, Señor, y háblenos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Señor, Dios, tu esfuerzo y valentía suficiente, no necesita más, no necesita recursos, no necesita amistades, no necesita suplicar, no necesita rogar. Deme un Amén, mujeres, no necesitan rogarle al hombre, él solo va a volver y va a volver con otra señora. Pues sí, mire, es para que no se duerma. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas aprender que en la vida de un buen creyente, digo esto para aquellos que todavía no han recibido a Cristo, no saben de la bendición que se están perdiendo. Todo cristiano decimos eso, ¿verdad? Cuando hemos sido duros para recibir a Cristo o cuando hemos dejado pasar el tiempo y cuando el Espíritu Santo llega a morar con nosotros decimos, ¡qué duro he sido yo con Dios! Entonces, pero cuando usted recibe la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su corazón, entonces usted va a lograr una buena comunión, no por la religión, no por una denominación, no por lo que predique un pastor, porque Jesús va a ser su buen pastor y su maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Y le va a poner cosas espirituales que usted va a hacer. Pero bueno, entonces, mire, en la vida de un buen creyente para pelear cualquier batalla, le debe de caracterizar, no le debe de faltar la fe. Si usted pierde la fe en su problema, ya la regamos. Pero mire, pastor, esto no tiene solución para usted, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, no pierda la fe. Pero mire, pastor, esto se destruyó. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no pierda la fe. Alabe a Dios con lo que le ha dado, alabe a Dios con lo que le ha quitado. Que Él sea en su vida siempre bendito. Que no le falte la fe. Ahora, aparte de la fe, hermanos, le debe de caracterizar la confianza. Amén. La confianza. Dios nunca va a permitir algo que a usted le haga daño. Sé que hay cosas que Dios permite que nos duelen, pero tienen un propósito. Y hay cosas que cuando usted, ahorita puede cuestionar un montón de cosas, pero en el cielo, en lugar de cuestionarle va, por decir esta expresión, aunque ya no le vamos a pedir perdón al Señor, porque ya habremos sido salvos. Ya va a haber una santidad perfecta. Por expresarle, pues, en términos humanos, usted que ya le va a pedir perdón al Señor. Por haber cuestionado lo que Dios permitió. Porque en la vida de todo buen cristiano, debemos de aprender que en cualquier batalla que estemos librando, no nos falte la fe, la confianza y sobre todo la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Eso es, pero tan clave, hermanos. Ahora, esa parte creo que es la espiritual, pero también demanda de nosotros que ya lo tenemos en el paquete. Ya, ya venimos. Dios ya nos diseñó. Dice que nosotros nos vamos a enseñorear de todos los animales. Amén. Somos la especie en esta tierra superior, aunque la estemos destruyendo. Amén. Porque la estamos contaminando. Pero somos una especie superior. El diseño que Dios a usted le ha dado no lo tiene cualquiera. Tenemos dos hermosas manos. Deme un amén, hombres. Un amén, un amén. Estas manos rinden a cualquiera. Amén. Cuando usted le agarra la mano, queda así la señora. Mira, ay, vamos pues, Chepe. Hermanos, tenemos una sabiduría. Imagínense, el ser humano se ha propuesto volar y lo ha logrado. Se ha propuesto desplazarse más rápido y tiene tantas cosas a través de la historia porque dice la palabra que Dios nos hizo superiores para que nos enseñoremos de todo animal, de toda bestia y de toda ave. Ahora, entonces, Dios en el paquete ya te dio dos cosas que resalta o destaca y que no te está pidiendo algo que no tengas, sino porque eso ya viene en ti. Y una es la valentía. No se me acobarde, hermano. Falta mucho. Aquí vamos a pelear hasta que Cristo venga. No se me acobarde. No me huya los problemas. Enfréntelos en el nombre de Jesús. Enfréntelos. Asuma lo que venga. No importa lo que venga si estamos en la mano de Dios. Entonces, necesitamos la valentía y la otra cosa importante, ¿verdad? Es el esfuerzo. El esfuerzo porque hay situaciones donde a usted, a pesar de la tristeza, esto yo lo comparo, ¿cuántos trabajan? Levanten la mano. Trabajan y están casados porque hay unos que trabajan pero son solteros. Y aunque pierdan el trabajo, mi mamá me va a mantener. Pero los que trabajamos y tenemos obligaciones, sinceramente, han habido momentos donde hemos ido a trabajar y en la oficina o en la gas station o en el trabajo que estemos realizando, hemos estado llorando. Y la gente metida nos pregunta. La gente metida, ¿verdad? La gente, perdón, la gente... ¿Y por qué está llorando, ni a Juanita? Es que corté mucha cebolla. Mentira. El hombre desgraciado ese, usted le descubrió una infidelidad. Pero eso es en otras iglesias. Aquí, gracias a Dios, todos los hombres somos fieles. Mentirosos, pues sí. Entonces, el esfuerzo en eso se caracteriza, ¿verdad? En que usted va a seguir su vida, va a seguir, se va a seguir levantando, se va a seguir yendo a hacer que ese problema a usted no le quite, le prive la rutina que tiene que hacer. Entonces, yo ahora lo traigo al cristianismo. ¿Cómo es que usted, a pesar de sus problemas, ha asistido a su trabajo y cómo es que en el cristianismo es demasiado frágil? No lo comprendo. No comprendo cómo usted es responsable en su trabajo y cómo es que en la iglesia es un gran irresponsable. O sea, me cuesta compaginar, a no ser que no disierna al rey de reyes que usted sigue. No lo disierna, no tenga conciencia. Entonces, Israel, hermanos, en esta historia, recuerde que la nación de Israel surge por medio de un hombre llamado Abraham. Abraham tiene varios hijos, pero el de la promesa era Isaac, ¿verdad? Y luego después de Isaac le nacen dos, Esaú y Jacob, el cual pues al menor se le dio la bendición. Nacen doce patriarcas, estos doce patriarcas se van a Egipto y de Egipto salen millones de personas. Y allá en el Sinaí son constituidos como nación después de 430 años. Ahora, vienen y por medio de Josué, hasta ahí llega, en Cade Barnea queda Moisés y dice que Dios lo entierra. Y luego continúa Josué, la conquista a la tierra y parece ser que empieza el pueblo a estar en un estado conformista. Porque yo me gusta diferenciar entre ser conforme y ser conformista. Conforme, pues no puedo cambiar la situación, tengo que aceptar mi condición y seguir y pedirle a Dios que me dé paciencia, pero de que salgo, salgo. Y no caer en la rutina, no decir, bueno pues la vida así es, no, tengo que marcar la diferencia. Pero el conformista, definitivamente hermano, que usted por ejemplo quiere cambiar un sillón y le dice, ay déjalo vieja, está bueno, 20 años tiene pero todavía sirve. Las pulgas que tiene ya se murieron. El conformista hermano, ¿y para qué? Pues el conformista, por ejemplo los adultos, hay una etapa muy peligrosa que es hermanos el estructurar, porque muchos de nosotros por nuestras ocupaciones o algo nos volvemos bien rutinarios. Hay cosas que ya nos acostumbramos tanto que si de repente las dejamos de hacer, nos afecta. Entonces muchos por eso, no es como el joven, el joven como se sabe adaptar a los diferentes cambios. Vienen nuevos teléfonos, viene nueva tecnología y ellos rápido lo agarran. Y aquí hay hermanos que toda la vida, conectame el wifi, el wifi. Ya se quedaron en aquello de depender. ¿Y cómo es posible que un niño de siete años pueda y usted no? Porque entró a un conformismo. Entonces, el pueblo de Israel, en el periodo de los jueces, como ya habían conquistado la tierra prometida, ya parece ser que le perdieron sentido. Y esta es la parte que usted nunca permita. Si por ejemplo, los casados, no le perdamos sentido al matrimonio, hombre. Todavía hay para pasar buenos momentos. Lo que pasa es que los errores, las amarguras o los descuidos personales nos están llevando a que le perdamos como un día comenzamos. Porque qué bonito es comenzar una relación sentimental. Qué aventura más hermosa, hermano. Qué bonito todo eso y las tonterías y riesgos que uno hace por esa sosodicha. Es algo, los riesgos, solo que sepa la suegra, hermano. Eso es una gran proeza. Que nos acepte, ¿verdad? Porque le cuento algo, hermano. Usted no era el que su suegra quería. Ella quería algo más arribotota, pero ya se conformó con eso también, ¿verdad? Entonces, vivía Israel en círculos viciosos. Y dice ahí, y esta palabra es la triste. Que no quisiera que usted la viva. Y volvieron a hacerlo mal. Y volvieron a hacerlo mal. O sea que ya lo habían hecho una vez y lo vuelven a hacer. Entonces, la vida, en tu vida cristiana no consiste en eso. En vivir círculos viciosos como el pueblo de Israel. Hacían lo malo. Dios se apartaba su protección. No es que se apartó de ellos así como físicamente, sino que simplemente los dejaba vulnerables y se convertían en pueblos conquistados. O por lo menos les hacían mucho daño. Entonces, empezaban ellos y en el momento de la aflicción, clamaban a Dios como nosotros también. ¿Verdad? Somos buenos para clamar a Dios, pero cuando estás preso. Sos buenos para clamar a Dios, pero cuando te quedas sin trabajo. Sos buenos para clamar a Dios cuando se te va la mujer. Yo fuera bueno para cantar de alegría. Libre. Amén. Entonces, en el momento de la aflicción, ¿verdad? Ahí sí, cuando tu examen dice que tenés cáncer. Ahí sí te querés meter de lleno con Dios. Ahí sí querés clamar. Ahí sí le buscas en espíritu y en verdad. Entonces, pareciera ser que tenemos a un Dios que le buscamos no por lo que Él es, sino por nuestro problema. Pero está bien, Dios nos ama como nosotros amamos a nuestros hijos interesados. Amén. Un abrazo, a ver cuántos cien pesos me va a tocar. Un papito lindo, ese es un permiso a ir al cine. O sea, uno nunca sabe. Entonces, hacían lo malo, clamaban al Señor. Dios en este periodo de los jueces les levantaba un libertador. En este caso, Dios levanta a Gedeón, un hombre que sí tenía sus recursos, pero se dedicaba a la agricultura. No era una persona estudiada, no era un sacerdote, simplemente era un hombre que trabajaba la tierra. Y entonces, pero cuando salían del problema o cuando ya estaban estables, volvían otra vez a hacer lo malo de Jehová. Entonces, vivían en un, su vida estaba como en un círculo. No tenían un comienzo y un destino, sino que volvían otra vez al mismo estado. Entonces, yo no quisiera que usted viva así. Yo quisiera que usted vaya siempre de menos a más, en todas sus áreas, de menos a más. Ahora, en las manos de Dios, hermanos, no importa quién tú eres. ¿Amén? A mí me encanta lo que dice Pablo. Dios escogió, diga escogió, lo más vil, lo más necio, lo más menospreciado de la sociedad. Y todas esas condiciones difíciles que pudo Dios permitir en su vida, fue lo que él usó para que usted le recibiera como su salvador personal. Así que aquí no estamos porque fuimos buenos. Aquí estamos por la misericordia del Señor. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras necesidades, responsablemente hay cosas que son nuestra culpa. Pero a pesar de todo eso, no importa. Dios dice que no ha venido a juzgar, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Amén? Así que no importa la clase de persona que tú hayas sido o los errores que hayas cometido. No importa. En las manos de Dios, Él puede tener grandes planes para tu vida. Puede tener grandes planes. Ahora, ¿dónde está la clave? Para que tenga grandes planes para tu vida, para que seas un buen instrumento. En lo personal considero, como veo a todos los, esto no lo baso en lo que yo creo, sino en lo que leo la palabra. Es necesario dejarte formar por Dios. Como el barro en las manos del alfarero. Todos los buenos instrumentos en algún momento han pasado por la formación de Dios. Moisés, por ejemplo. Moisés tuvo que pasar 40 años por la formación de Dios. Y hasta que estaba preparado con mansedumbre, con amor por lo que hacía, entonces Dios lo escogió para grandes planes. Entonces, tienes que pasar por esa formación. Quizás me ponga el caso de algunos hermanos que anhelan obispado. ¡Qué buena obra! Pero no quieren pagar el precio. Hermanos, el pastorado, por ejemplo, demanda. Demanda, no demanda que seamos perfectos porque ningún pastor es perfecto. Pero los estándares, los niveles, ¿verdad? El pastor general decía, tomamos poquito, robamos poquito. Porque hay hermanos que toman mucho y roban mucho. Comencemos con los diezmos y ofrendas. Entonces, venía él y yo considero que eso demanda. Hace dos años yo recuerdo que los jóvenes hicieron un drama. Estaba nuestra querida y recordada Katherine, estaba Somarita que la asignaron. No sé, el hermano Balta organizó el drama y no sé, el hermano participaron ahí. Dijeron, bueno, oremos por nuestro pastor. Porque él es como nuestro padre espiritual. Para un día el padre. Y empezaron a orar y cuando me pusieron las manos, yo solo sentí ese compromiso de hasta donde sea posible ser un buen ejemplo. Y yo dije, señor, o sea, que ya no voy a chupar tanto. Dije yo, ay, padre. Porque no quiero estorbarle al jovencito su fe. No quiero que después Dios me lo demande. ¿Sí me está entendiendo? O sea, perfecto no soy, ¿verdad? Pero entonces, dice ahí, entonces para mí, hermanos, Dios puede tener grandes planes para tu vida, pero es necesario que perfecciones tu fe. ¿Amén? A ver, cuando digo tu fe, no es el tamaño de fe que tienes, sino tu manera de ser en el cristianismo. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto dependes de Dios? ¿Qué tan dispuesto? Vamos a ver, mire, la formación es tan importante. Por ejemplo, Dios puede tener grandes planes para ti, pero si desarrollas la humildad. La humildad es que nunca te creas más que el que está a la parte de ella. Que nunca creas que tu posición refleja superioridad. En el Evangelio, liderazgo demanda mayor servicio y entrega. No demanda reconocimientos, demanda que admires a los demás. Demanda que seas ejemplo, demanda humildad, demanda obediencia. Si realmente tú aprendes a serle obediente a Dios, porque vamos a ver, para mí, dentro de lo que vamos a desarrollar con Gedeón, sus comienzos para ser un gran vencedor, definitivamente que lo comenzó es la obediencia. También hay algo importante, hermanos, en tu formación. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que por rato dan ganas de irle a decir un par de cosas al vecino. O no sé si solo yo tengo vecinos que, viendo la novela, y me llega a pegar la pared, hermano. Y yo me dan ganas de agarrar la espada del samurái para decirle que no soy coreano, pero que también puedo. Pero en eso me acuerdo que soy pastor, fíjate, hermano. Ay, me regreso, digo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando uno va manejando, no hay gente loca, hermano, abusiva. Pero si usted se ha dejado formar por Dios, ya no pita tres veces. Amén. El religioso, el carnal, el inmaduro hace todas esas cosas. Pero el que se ha dejado formar por Dios, no vence el mal con el mal, vence el mal con el bien. Y por eso es que hoy la suegra nos quiere. Porque a esa maitra, en lugar de llevarle mal, aquí le traigo unas tarántulas, mire, eso le regala. No, hermano. Mira, aquí le traigo estas culebras, mire, se parecen a no sé quién. No, hombre. Usted le regala flores, se acuerda de su cumpleaños, la lleva a comer, la toma en cuenta. Usted empieza y a sembrar, y a sembrar, y a sembrar, porque esa es la parte del cristianismo. Tener dominio propio a la provocación, se necesita valentía y sobre todo, hermanos, si usted quiere que Dios tenga planes para su vida, no puede Dios mostrárselos si usted no tiene paciencia. No puede Dios, porque toda la vida no sabe esperar y se mueve bajo su voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Deme un amén, mujeres. Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Solo tres amén, y ahí todas han sido bien acertadas con el marido que tienen, vea, ajá. Nunca fue joven usted y tomó malas decisiones. Y cuando vemos a todas estas jovencitas, vea, quisiéramos que hubiera un video de nuestra vida. Mirá, aprendé, dunda, aprendé, vea. Porque hay cosas que, que por no ser pacientes, ya somos adultos muchos acá, y sabemos que en la impaciencia pagamos un gran precio. Por no haber esperado en Dios, por no haber esperado. ¿Qué le costaba, hermana, enviudar y después rehacer su vida? Mira, Terencia hubiera tenido. Interesadas. Pues sí, hermanos, sigamos, mire. Hay dos virtudes que deben, que son importantes para ser tomado en cuenta por Dios. O sea, no puedes, tú no puedes ser tomado en cuenta por Dios. Tú puedes aparecer por ahí, pero jamás Dios te va a comisionar, te va a encargar, que venga de Dios. Porque las cosas que tal vez hagas o algo puede ser de los hombres, pero no de Dios. Tú, cuando las cosas son de Dios, no dependes de nadie, no dependes del presidente, no dependes de tus vecinos, no dependes del banco, no dependes del médico, tú dependes del rey de reyes y señor de señores. Entonces, pero Dios no te puede usar si no eres esforzado. Definitivamente, no vas a ser tomado en cuenta por Dios. ¿Qué significa, hermano? Un par de cosas para decir que sos esforzado. Deja de poner excusas. ¿Amén? Se lo voy a poner a nivel ministerial y usted vea cómo lo pone. O, por ejemplo, en su trabajo. Este, vengo tarde por el tráfico. ¿Y qué culpa tiene el jefe del tráfico o la compañía? ¿Sabe qué le van a decir? Pues levántese más temprano. ¿Amén? Porque el mediocre pone excusas. ¿Y excusas? ¿Por qué le llamo excusas? Porque no son creíbles ni aceptables. Por ejemplo, hermano, una persona esforzada hace las cosas antes que se las digan. ¿Amén? Mirá, barré, ya barré, jefe. Te felicito. Mirá, anda, se me quedó. Ya lo hice, jefe. Esa es una persona esforzada. Que no tiene necesidad que se les ande recordando las cosas. Una persona esforzada es constante. Aquí tengo la bendición de conocer muchos profesionales acá. ¿Cómo lograron su título? A base de constancia. De meterse y hoy no quiero estudiar. La vida de estudio es tan difícil porque uno tiene que privarse de diversión. Yo tenía, fíjese, dos carreras diferentes. Yo estudié la licenciatura en ciencias de la educación. Y tengo un primo que estudió medicina. Las dos carreras, la mía, considero que es más fácil y más corta. La otra, más difícil porque la medicina, hermano, imagínese, por cortarle esta rodilla, le corto el brazo. Está difícil, ¿verdad? Ya hay que meterle. Entonces, este es mi primo. Me acuerdo yo que en mi tiempo, mi carrera me permitía ir a una fiesta, por ejemplo. No era cristiano. No crea que fue a hierba. Ah, o sea que en el night club andado el pastor. Mire, me acuerdo que le decía yo a mi primo, primo, vamos a tal parte. No puedo, tengo que estudiar. No conocía yo a mi esposa todavía y tenía un par de amigas ahí. Entonces dije, con esto vamos a ir. Primo, mira, vamos a la playa. Tengo unas amigas que presentarte. Quiere que juguemos softball. Entonces me decía, no puedo, tengo que estudiar. Entonces a mí me pudo, fíjese. Le digo, primo, aquí entre nos, le digo. No juguéis, le dije yo. Callate vos, me dijo. Capaz es que tengo que estudiar. Me dijo, ¿vos pensás que es fácil esta carrera? O sea, se graduó de médico. No fue una carrera de siete años, fue como de nueve años. Y obtuvo un trabajo después de graduado. Mire qué frustrante. Gran necesidad en nuestro país de médicos. La gente toda desempleada. Y no hay trabajo como es eso. Los políticos mañosos esos. Que ojalá que ya se vayan con estas votaciones. Pues sí, hermano. Entonces, mire. Y, pero estuvo ahí constante. Porque nuestro pastor general nos dio esa llavecita hermosa, ese eslogan. La constancia es la llave del éxito. Esa es una persona esforzada. El constante. El que, hermano, el que se las ingenia para superar las limitantes. Esa es una persona esforzada. ¿A qué se las ingenia? Pero muchas veces nosotros hemos caído en la zona de la comodidad. Ejemplo, pastor. No lo digo en su trabajo. Porque usted en su trabajo hace cualquier cosa para llegar. Pero apliquémoslo al trabajo. A la iglesia. Pastor, fíjate que el carro no me quiso arrancar. Así que hoy no va a poder servir. ¿Y qué pasó, hermano? Y no pasan buses por donde usted. Ay, sí, pastor. Pero es que, ay. No, hermano. Mire. Dos virtudes para ser tomado en cuenta Dios. Es que tú te esfuerces. Que limitantes se pueden presentar, pero las vamos a vencer con el... No tú, el Señor te va a ayudar. Y tienes que ser una persona valiente. ¿Qué significa ser valiente? Dominar el temor. Porque todos tenemos miedo. Amén. Todos le tenemos miedo a algo. ¿Usted qué le tiene miedo, pastor? Cuando la señora esté enojada. Sigamos, hermano. Mire. Claro que vienen momentos de incertidumbre. Cuando usted pierde el trabajo. Cuando se le va la señora. Cuando su hijo ya no llega a dormir a casa. Cuando lo meten preso. Cuando le dan un diagnóstico de un examen que salió positivo o de algo. Claro que hay incertidumbre. Y usted dice, ¿y ahora qué? Pero que esas cosas a usted no lo derrumben. Que usted pueda decir, estoy en el hueco de la mano de Dios y de ahí nadie me arrebata. Estar dispuesto a seguir, hermanos, a pesar de los malos resultados. Sí que ser cristiano no es ausencia de problemas. Ser cristiano es que Dios forma nuestro carácter. Y maximiza lo que le digo que ya lo tenemos en el diseño. Ya el ser esforzado y ser valientes. Bueno, una persona valiente no se da por vencido fácilmente. Una persona valiente no se da por vencido fácilmente. Y a mí me encanta la expresión de nuestro pastor general que decía, de que salgo, salgo. Así que yo quisiera que usted entienda de que sale, sale. Con marido o sin marido. Con esposa o sin esposa. Con hijos o sin hijos. Con pastor o sin... Está bien. Hermanos, en esta vida lo más importante es que en toda situación Dios esté contigo. Amén. Gloria a Dios. En esta vida lo más importante, lo más importante en tu problema, en tu necesidad, en tu enfermedad, en tu escasez, en tu desempleo, en cualquier cosa, en tu debilidad, en tu enfermedad. Lo importante es que en esa situación Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Mire, jueces 6.16. Le dice, Jehová le dijo, ciertamente. O sea, una aseveración firme. Algo que le quedara claro. Ciertamente. Así como cuando los hombres pedimos permiso a la señora y no nos quieren dar. Vaya, que te quede el teléfono para que veas que yo no voy a andar haciendo nada malo, pues. Amén, hombres. No, menos el orden, hombre, si es suyo. Vamos, digamos, juntos. Ciertamente yo estoy contigo. ¿Y qué le dice? Y derrotarás. No ha peleado todavía. Pero ya le dio la garantía. Y derrotarás. Ya le dio la garantía. Yo estoy contigo. Y si estoy contigo, derrotarás. No ha sucedido todavía. Porque las cosas en el cristiano se viven por fe. Creo a lo que no veo. Confío que algo bueno viene a mi vida por fe. Creo que con Cristo es muchísimo mejor mi prueba. Creo que en los caminos de Dios me esperan cosas mejores que las que el mundo me ofreció. Y no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de gloria, no estoy hablando de placeres. Estoy hablando de esa vida que dijo Jesús. Yo he venido para que tengáis vida y en abundancia. El fruto del Espíritu, gozo. Hermanos, qué bendición que en el cristianismo no hay amargados. Lo voy a repetir. En el cristianismo los verdaderos cristianos no somos amargados. En el cristianismo las verdaderas evangélicas esposas no son amargadas. Son felices con el hombre que tienen. Ni un amén. Bueno, yo lo intenté. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás garantizado, hombre. De que sale, sale, hermano. De que se levanta, se levanta. De que sale, sale. Este 2020 va a ser tiempo de conquista. Pero tiene que tener valentía y tiene que tener esfuerzo. Ahora, para ganar las batallas entonces con el respaldo de Dios, porque para mí estas palabras fueron respaldo. El respaldo de Dios. Yo estoy contigo y vas a vencer. Un respaldo. No te preocupes. Ahora, pero entonces, ¿qué sucede en todo el contexto? Ya hemos dicho que una enzima es un gran árbol, tipo parecido a los robles, frondoso. Y ahí, debajo de esa encina, se le aparece el ángel de Jehová, que los teólogos sostienen. Porque primero dice que habla el ángel de Jehová y luego habla Dios. Entonces, el ángel de Jehová es una de las tres manifestaciones del Dios único. Tenemos Dios Padre, la manifestación de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, dijo Jesús, antes que Abraham fuese, yo, no dice era, dice yo soy. Porque el Señor no tiene, Jesús no tiene pasado, presente ni futuro. Él es siempre. Entonces, se le aparece una teofanía. Una teofanía es la manifestación de Jesús antes de su encarnación. Esa es una teofanía. Se le aparece y entonces quisiera que me acompañe a los versículos del 17 y 18 para que entendamos este principio, que para ganar las batallas con el respaldo de Dios es necesario. Vamos a ver el versículo 17 y 18. Y él respondió, acompáñeme, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, después de todo lo que le dijo, después de todo lo que él se comprometió, viene y le hace una petición Gedeón. Le dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Ahora, ¿cuál fue la petición que le hace? Te ruego que no te vayas de aquí. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva a ti y saque qué? ¿Y saque qué? Mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Ahí tenemos un primer principio. En primer lugar, hermanos, para ganar las batallas con el respaldo de Dios es necesario dar muestras que quieres llegar a ser un verdadero adorador. ¿Amén? Dar muestras de que usted quiere ser un verdadero adorador. Le voy a decir esta mi tesis. Religiosos hay muchos, adoradores pocos. ¿Amén? Religiosos hay muchos. Hay un tipo religioso que el sermón ni le entra ahora en el oído. Porque hay un dicho que mira, por un oído te entra y por otro te sale. Pero al religioso ni le entró. Ahí está sentado en calidad de bulto. Ahí está obligado. Ahí está cumpliendo una cuota obligada por la mamá, por la esposa, por el esposo. Porque a saber qué. Pero ahí está. Pero no crea que se esté edificando. Satanás le roba la palabra. Hay algunos que siempre terminan. Miramos en el culto. ¿Vieras cómo me estuvo tirando el pasto? Yo dije que ya le caigo mal. La verdad que no. Yo no sé su vida ni me interesa. Yo he aprendido un principio. Que cuando yo me dé cuenta de una movida suya, en lugar de condenarlo, mejor me ponga a orar por usted. Que llegue el Salvador y me diga, pastor, yo siento que tengo otras preferencias. ¿El qué? ¿Dejar de servirnos? Vamos a orar a ver qué te dice Dios. Anda, repasa Génesis, por favor. Capítulo 1. Repasalo, repasalo. 2 y 3. Entonces, hermanos, mire. Hay gente religiosa, sí. Hay otro que, con gozo, como escucha la palabra. Ay, sí, sí, qué hermoso, hermoso, lo del siervo. Sí, sí, sí. Ese es otro. Ese es otro tipo religioso. Que son las emociones. Sí, sí pasó. Sí, sí, con todo pasó. Sí, sí, sí. Sí. Haga la campaña, pastor, sí. Pongamos, pongamos. Pues yo no voy a dar nada, pero pongamos, pastor. Sí, sí, sí. Y está otro que por los compromisos, dice Jesús, los afanes. Que viven esclavizados al sistema del mundo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues casi no hay tiempo para Dios. Sino que viven como los del negrito, el batey. Solo para trabajar. Y un día, no ahora, te vas a dar cuenta. Que por más que tú te mates por querer algo, eso que tú tienes un día cuando te mueras, no te lo llevas. Yo no sé si es bendición o qué, ¿verdad? Pero no sé si cuando me muera, Dios me dé el privilegio de no dejarle nada a mis hijos. Porque si yo me muero primero y mis hijos quedan, voy a tener dos yernos y una que no era. Entonces, lo que yo mire con sacrificio, aguantada de hambre. Por eso es que tengo esta pancita así. No creo que... Mira, el pastor, ve, cómo come y no engorda. No, lo que pasa es que cae y no me harto, hermano. Eso es, mira, y usted ve, y diga, mira, el pastor. No, yo mire, como no sé con qué clase de personas se van a quedar y si van a valorar lo que yo con tanto amor y sacrificio hice. Porque yo, ¿cómo soñaba yo cuando, para regresar a mi país, dejé un mi jeep allá, le dije, hijo, cuídámelo, que yo no quiero venir a tener otro carro, yo quiero tener este, porque este con este es el de mil batallas y que no sé qué, lo dejó podrido y lo vendió. Desgraciado, hermano. Entonces, para una muestra, ¿verdad? Si en vida usted no lo cuidan, hermano, menos lo van a cuidar viejito. Deje de hacerse ilusiones. Mejor trabaje para su retiro. No les anden ni ganos, ni cariño, ni nada. Desgraciados, mal caen. Pues sí, hermano. Entonces, mire, pero hay un tipo de cristiano que dice la Escritura que escucha y es como ese terreno fértil donde la semilla cae y germina y da fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, a mí me llamó la atención. Virgen Gedeón pudo decir, bueno, te veo luego, ángel de Jehová y me voy para la casa. No le dijo eso. Le dijo, permíteme, voy a ir a la casa. ¿Y qué hizo? Fue a sacrificar unos corderos. Hizo un sopón, hermano. Y entonces se lo ofrece, le dice, aquí traigo la carne asada y aquí traigo la sopa. Y le dijo, hagamos algo, pon la carne y derrama la sopa y viene el Señor y desciende fuego y consume como una muestra que se ha agradado de ese sacrificio. ¡Gloria a Dios! Entonces, yo quiero que usted se lleve en su corazón esto. Al final, usted, de alguna manera, está aquí, ha hecho un sacrificio. No sé si Dios lo ve con agrado. ¿Amén? Si Dios lo ve con agrado, el que usted haya dedicado tiempo, el que usted se haya puesto su mejor ropitas, si haya dado una manita de gato y una manita de tigre, porque dependiendo, ¿verdad? No sé. Usted que dijo que cantó y miraba, yo vi llorar a los hermanos cuando yo canté. O sea, que Dios está satisfecho. ¿Verdad? O los hermanos, ¿verdad? No, hombre, mira, yo hago esto. Estoy aquí. Cuidado. O sea, no asuma. Pregúntele a Dios si ve con agrado lo que usted está haciendo. Señor, estás complacido de cómo busco yo de tu presencia porque debemos de buscarlo en espíritu y en verdad y en total sumisión y humillación. ¿Quiere que le recuerde algo? Como sea, usted sigue siendo pecador. Como sea. Bueno, me incluyo pues porque yo menos que usted pero ahí voy detrás. Pablo decía que él era el primero pero bueno. Entonces, hermanos, para mí, dar muestras que si quiere llegar a ser un verdadero dolor, la vida la vida de cristiano requiere de sacrificio. Yo por eso le digo y le pido a mi Dios que ese esfuerzo o doble esfuerzo o triple esfuerzo que usted hace por estar ahí sentado y tener tiempo y paciencia para este predicador que realmente usted se edifique aquí porque hay un sacrificio. La distancia. Tenemos hermanos desde San Bernardino y de Fontana. No sé si son santos allá pero por lo menos viene aquí la Evelyn, vean. Sacrificio. Algunos hermanos ya están esperando a las tres ya se van corriendo porque tienen que ir a trabajar. No crean que son irrespetuosos. Pecadores sí son pero son irrespetuosos. No crean, no crean. Desprendido. No quiero, yo no quiero poner el punto del dinero hermano porque si usted me conoce estos diez años yo no sirvo para pedir. No sirvo. Y no es que sea orgulloso he aprendido a depender de Dios. No, no, no sirvo. No, no me gusta. Nunca he pedido aumento en la iglesia y no crean que se reúnen aumentémosle al pastor ni se quiera recuerdan hermano. Nunca he pedido vacaciones aunque me las merezca diez años sin vacaciones. No, nunca las he pedido. O sea, ¿por qué hermano? porque realmente yo quiero ser desprendido y si todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hermano. Si servimos por agradecimiento no por interés. Usted no crea que yo me pregunto con Dios. Primero ya le dije que todos los días quiero amanecer orando y diciéndole Señor revísteme de humildad y de paciencia. Cuando abro los ojos y vuelvo a ver a la par revísteme de humildad Señor le digo. Cuando vuelvo a ver revísteme de paciencia Padre le digo. Porque es una lucha diaria hermanos el que persevera acuérdense. Hermanos cualquier cosa para Dios debe de darse o hacerse con amor cualquier cosa debe de hacerse con amor el principio de leer la Biblia de orar el principio hermanos de hacer debe de ser con amor no para que me vea el otro no para competir no para ver de menos a alguien debe de ser con amor debe de hacerse o debe de hacerse o darse con excelencia por ejemplo cuando regalamos ¿verdad? Hemos aprendido que nos vamos a regalar lo que nos sirve mire aquí tengo este televisor ya no sirve pero a ver usted no mejor bótelo pues no lo regale que es una ofensa al necesitado si va a regalar algo que sea bueno bonito y que todavía aguante le regalamos un carro el que yo usaba le dije a un hermano consígame un mecánico que lo lleguen en óptimas condiciones porque quiero regalarle algo bueno no algo que nos sirva porque las cosas que queremos hacer hagámoslas con amor y con excelencia debe darse o hacerse de manera desinteresada le voy a regalar este carro pero acuérdese acuérdese me quiero casar con su hermana acuérdese no hombre es en plan con maña desinteresadamente cualquier cosa ay voy a ir a orar por usted porque querés almorzar con esa gente que casualidad que es ahora querés orar desinteresadamente hermanos debe las cosas cualquier cosa para Dios debe darse o hacerse con responsabilidad con responsabilidad cualquier cosa que usted haga entonces para ganar las batallas por donde comenzó Gedeón comenzó hermanos siendo un verdadero adorador porque Dios no te pide no te está no te está mira no te pregunta ni por tus pecados porque ya lo sabe y la solución la tiene a través de su sangre preciosa derramada en la cruz gloria a Dios no hay problema pero cualquier acción hermano por favor hazla con amor con excelencia desinteresado y con responsabilidad en segundo lugar para ganar las batallas con el respaldo de Dios es necesario desarrollar un alto diga alto un alto parece hermano parece usted ah pues no hermano siéntese amén un alto un alto parece hermano Frank alto pecador siéntese ya hermano gracias un alto un alto nivel de obediencia diga obediencia para ganar las batallas con el respaldo de Dios es necesario desarrollar digo desarrollar porque es un reto hermanos desarrollar un alto nivel de obediencia para con el yo no se si a usted le pasa esto este hija y lavan los platos ajá pasan diez minutos y usted vuelve a ver ahí están los platos pasan dos horas ahí están los platos pasan tres horas y no lo vas a lavar cuando yo quiera dicen todavía eso se llama hacer las cosas cuando le ronca amén nunca dijo esa expresión porque a mí mi mamá me dejó curtido con esa hermano un alto nivel de obediencia un alto nivel mire dicen dicen el 25 y 27 aquí viene le digo esto por la lógica recuerde no se que día estos predicamos de eso que cuando Dios nos prueba nos prueba el nivel de obediencia nos prueba el nivel de confianza nos prueba a ver si sabes que el ya sabe lo que va a hacer o sea nos prueba no nos tienta porque la tentación es del diablo y persigue que tú le falles a Dios en cambio la tentación la prueba es para ver lo que hay en tu corazón y dice y Dios lo llevó en el desierto para ver lo que había en su corazón deme un amén hermanas no quisiera usted ver el corazón a su marido a ver que tienes y a ver si hay alguna Sofía Vergara ahí porque en el millo ya no existe esa mujer vamos a ver mire dice aconteció versículo 25 aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del ato de tu padre o sea no era de Gedeón el toro amén de quien era el toro del papá el segundo otro toro de siete años peticiones específicas ya van dos toros y derriba el altar de Baal que quien que tu padre mi hermano en esos tiempos un ve el hijo era pedreado amén era un alto nivel de respeto de obediencia y honra hacia los padres alto nivel por eso le digo lo que Dios le estaba pidiendo a Gedeón le dice y derribe el altar de Baal tu padre que tiene y corta también la imagen de acera ok había una imagen de Baal y la la imagen de acera era un árbol que sembraban como una estaca representando la diosa de la fertilidad creían que había una divinidad para que usted quedara embarazada hermana entonces que está junto a él edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco dice derriba y es un altar para que todos lo vean recuerde hermano que hay muchos cristianos que son cristianos aquí amén pero allá afuera son unos grandes mundanos verdad la pregunta la pregunta para usted porque aquí usted sabe yo hasta Oriola le veo hermano amén ay pastor vieras y mi marido cachos tiene les infiel hermana no por diablo amén si porque ahí están algunas ya mire ah son infiel no mire le dice que lo haga en un monte alto para que el pueblo abra los ojos hombre se den cuenta que solo hay un solo Dios y verdadero creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay el que los sacó del pueblo de Egipto el que los hizo preservar en el desierto el que les dio esa tierra prometida que volvieran a ver a él entonces dice ahí y toma el segundo toro sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera imagínense agarrar agarrar esa madera y hacer fuego con ella y luego dice e hizo como Jehová le dijo importante hacer como Dios dice más temiendo hacerlo de día o sea que le dio un poco de miedo verdad y dijo mejor de noche por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad y lo hizo de noche entonces lo que yo quiero resaltar es la obediencia amén una Edeón recuerde yo le dije que para ganar grandes batallas es importante tener fe y ser parte de una formación de parte de Dios y en esa formación Dios demanda de ti y de mí que le seamos obedientes amén que si no te lo manda Dios no renuncies de ese trabajo que si no te lo manda Dios no te muevas de ese estado que si no te lo manda Dios persevera hasta el fin con ese hombre ni un amén o sea que haber divorcio que si no te lo manda Dios no dejes tu ministerio o sea obediencia Dios demanda de tu vida y de mi vida obediencia y en la obediencia no se hace como tú quieres se hace lo que Dios te pide entonces en la obediencia Dios demanda esfuerzo y valentía amén ¿por qué pastor? porque mira en lo que tú obedeces a Dios va a haber oposición amén la obediencia a Dios va a haber oposición y el primer enemigo no es el diablo no es tu suegra esa santa mujer tu primer enemigo es tu cuerpo amén esa es la parte carnal y hay otro segundo enemigo que es tu razón tu pensamiento lo que tú crees mira hay gente hermano de aquí que yo le digo fíjate hermana que yo esa pared la veo es roja pastor no hermana yo la veo es roja mire hermano yo veo que el screen le han puesto un fondo azul con rojito mentira ahí no hay nada pastor así hay gente la Biblia lo llama sabios en su propia opinión y es bien difícil usted no puede tener un alto nivel de obediencia si usted es sabio en su propia opinión deme un amén papás no tienen hijos sabios en su propia opinión viera que difícil viera que difícil es ser pastor de ovejas sabias en su propia opinión hermana yo creo que ese no es su hombre como no pastor hermana usted lo pidió dos metros de altura y ese es chiquitín chiquitín yo lo veo alto pastor hermana yo no le veo ojos verdes como no pastor no tiene ojos verdes es ojos negros es de Centroamérica hermana yo considero que así no tiene que servir como no pastor yo creo que no debe dejar su ministerio como no pastor es que quien aguanta la hermana Celina no pastor yo no aguanto no hombre o sea sabias en su propia opinión usted ya le dije la obediencia a Dios demanda esfuerzo y valentía a deponer lo que yo creo y lo que yo pienso hay cosas yo le soy muy honesto hermano hay cosas que yo yo deseo pero siempre trato de llegar con Dios y decirle preguntarle Señor lo que yo deseo es un sentir tuyo o es pura pelazón mía yo hablo en hebreo con el Señor hermano o sea es locura mía o realmente es que tú estás y al final de cualquier cosa yo le digo si es de ti dame tu respaldo para convencer a algunos hermanos que tal vez están siendo parte de una oposición pero yo necesito padre y entonces vemos el respaldo de Dios pero yo lo que menos quiero es el sabio en mi propia opinión no hermano mire en la obediencia a Dios ya casi íbamos terminando hermanos hay que tener hay que tener esfuerzo y valentía a no caer en un conformismo espiritual amén diga conformismo conformismo espiritual es bien peligroso por eso la escritura marca en el nuevo testamento en el libro de Hebreos y no os conforméis a este siglo si no renovaos vuestros pensamientos en el espíritu es bien peligroso caer en un conformismo espiritual es bien peligroso hermanos la obediencia demanda esfuerzo y valentía es un desafío a la acción es un desafío mire usted podrá oír cada media hora un sermón pero si de eso usted no aplica nada es un simple oidor usted puede tener 20 años dice que es cristiano y lo creo pero si usted no aplica nada usted solo ha sido un oidor es un oidor le voy a poner este ejemplo algunos escuchamos de un pastor un pecador dice sea adorador hermano traiga una biblia y un himnario dice el hermano que escuchó esa indicación voy a comprar mi himnario dice que el pastor general tenía esa cualidad que yo no sé por qué benditos no la tengo cosa que él decía nosotros la hacíamos compre un himnario todos íbamos a comprar un himnario aquí hasta me pongo yo a venderlos a dos por cinco y cree que me hacen caso hermano es una es una cosa vamos a orar por eso todos hacíamos entonces es un desafío lo que usted va a aprender acá porque algo de estos cuarenta cincuenta minutos algo Dios le pidió que hiciera no se haga el sordo no se haga el sordo por eso ojalá que usted su vida como cristiano para que gane las batallas sea un adorador porque eso le va a dar una buena clave cuando ya haya ganado la victoria no se la va a atribuir a usted le va a decir todo esto se lo debo a mi Dios démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Señor le damos las gracias por esta palabra gracias Señor porque estamos en un mes de conquista en un mes donde nos hemos trazado metas y es necesario Padre tener las ideas ordenadas los deseos ordenados pero sobre todo Padre el carácter y las acciones correctas para sostener todo aquello que nos hemos propuesto para este 2020 Señor el domingo pasado aprendimos que no importa quien soy yo no importa mi clase social mi raza no importa mis errores no importa mi santidad yo puedo comenzar de nuevo contigo y puedo hacer una nueva vasija ahora Señor tú garantizas y dices yo estoy contigo y ciertamente vencerás solamente haz esto que le dije también a Josué esfuérzate y sé valiente Señor por eso entendemos claramente que tu palabra también nos manda a que desarrollemos un alto nivel de obediencia Señor en el nombre de Jesús no sé si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús Dios no sé si hay alguien Gracias por ver el video.